Cierra los ojos, déjate llevar Quédate tranquila que tú no sabes na' Mientras te beso el cuello tú me pides más Cuando me acerco sabes lo que va a pasar Ella me llama porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena reta, dale prenda y pasa Todos esos cruquitos yo ya me los sé Ella me llama porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena reta, dale prenda y pasa Todos esos truquitos yo ya me los sé Baby espérame en la suite, descargame y musícame el link Para que te relaje y la pongas bajita y te enroles un poco de weed Nena, que en 20 le llego, pa' que apagues las luces y empieces el juego Diles que te lleven champaña que ando en el estudio grabando lo nuevo Bebé, si tú supieras las ganas que tengo de ti Me encanta tu cara cuando te vas a venir Me llamas esperando a que vuelva a repetir Estás pendiente de mí, de mí, de mí No me tiene en su lista, mi número se lo sabe de memoria Cuando llamo estás lista, le canto y se convierte en una demonia Quiere que le llegue y que se lo haga con mi música de fondo Que la haga viajar a la luna luego hacia Plutón en un viaje redondo Ellos me llaman porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena reta, dale prenda y pasa Todos esos cruquitos yo ya me lo sé Ella me llama porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena reta, dale prenda y pasa Todos esos cruquitos yo ya me lo sé Me dice que prenda lo Philly Me sienta como en casa Está esperándome el mini ¿Qué pasa en la terraza? Que me tome una selfie Para ver lo que pasa Mami tú te ves sexy Eres una amenaza ¿Y tú qué más sabes de mí? Trépate encima y empieza a gemir Le canto un temita al oído, te pones chinita y me pides refil Solo quiero que tú me lo digas, nigga Vas a pedir que no para y siga Cuando termine me llamas Tengo unos truquitos que no mufas y se olvida Cierra los ojos, déjate llevar Quédate tranquila que tú no sabes na' Mientras te beso el cuello tú me pides más Cuando me acerco sabes lo que va a pasar Ella me llama porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena recha, dale prenda y pasa Todos esos truquitos yo ya me lo sé Ella me llama porque quiere que le dé Ellos no saben que tú eres mi bebé Andas de buena recha, dale prenda y pasa Todos esos truquitos yo ya me lo sé Ellos no saben que tú eres mi bebé Ofere erkla워 Ella me llama por mi Y various te calles Ellos no saben que tú eres mi bebé Y oferekeit Locadas